Este es un informe especial. Este es un informe especial. Bueno, seguimos con información especial. Hay capturas, esto allá en Santa Bárbara. Mucha atención a este informe especial porque las autoridades han capturado a dos personas en Concepción de Santa Bárbara luego de que esta mañana le quitaran la vida a este elemento de la policía que usted está observando en pantalla. Luis Fernando Cáceres es el policía que usted ve en la pantalla. Y los jóvenes que están saliendo en el otro recuadro son los responsables a quienes las autoridades han capturado en estos momentos ahí en el departamento de Santa Bárbara responsabilizándolos por este delito. Llegaron a eso de la 1.40 de la mañana a la casa de este elemento policial. Le dijeron a su suegro que saliera pero se opusieron. De inmediato los interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones quedando muerto en una cama el policía Cáceres. Pero los capturados son José Luis Muñoz Troches, un hombre de 26 años de edad. También ha sido capturado Edwin Josué Muñoz Castellanos. Según las autoridades son los principales sospechosos de haberle quitado la vida a este elemento activo de la policía nacional en horas de la mañana. Pero de inmediato vamos con información siempre de último momento al departamento de Santa Bárbara. Mucha atención a este informe de última.